¡Suscríbete al canal! Estamos muy bien acoplados, Zamaco de Serra no desentonó, pero me acoplo más con el Jaibo, ya nos conocemos más y es un gusto enfrentar a la Ola Negra, a Tony Tejano y a Alfa. Todo para cualquier reto y me gustaría una revancha contra la Ola Negra, pero el Jaibo y un servidor. Ahí están pesos completos, como a coma, como a espanto, que pues que se formen para este campeonato. El campeonato está a la orden del que quiera, ya sea independiente, consejo el que venga a mi casa, si no yo voy a la de ellos. El campeón está para el que guste. ¿Cómo el 2021 tuviste? Mejor año, buen mejor año. Estamos celebrando el segundo aniversario de mi empresa Kingdom Western. Nuevamente aparezco en el cartel como el campeón. ¿Y este año, Javier? Queremos el reto por las máscaras Alfa y Omega, Jaibo y un servidor, máscara contra cabellera y los retos que gusten, aquí estamos para servirles. Ángel Azul, el monstruo extremo de Matamoros. ¿Eh? Adiós. ¡Vamos! ¡Gracias!